Amellate Ferrate Desde esta noche cambiará mi vida Desde esta noche, desde esta noche No quiero ese día más abandonada No quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado Cuántos veces he desperdiciado Él decía que era culpa mía Ya no la veía tu libertad Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y es algo que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres callado Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y es algo que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí tengo esta fiesta Pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Aparecido lo que yo esperaba Aparecido, aparecido No se parecía nada a él Y me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa tuya Al diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y es sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres callado Él me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y es sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué Hago yo esta fiesta Y salgo con él Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubrí su amor ¡Vamos allá, frate! ¡Vamos allá, frate! ¡Vamos allá, frate!